¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano y cantante del mariachi en primera clase. Hoy, 19 de noviembre, queremos desear un feliz cumpleaños a Nicole. Esta bonita cenata, con mucho ganillo y con mucho amor de parte de tus padres. Yo soy Beniga y que la disfrutes. Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer. No ves que me estoy muriendo por culpa de tus querés. Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer. No ves que me estoy muriendo por culpa de tus querés. Dime que sí, dime que sí, dime que me quieres mucho, compadécete de mí. Nicol Nicol Ok, sí, claro que sí Ponen los compañeros con las palmitas Todos, palmas, palmas, palmas Ya, 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 ya Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Nicol Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Todos, palmitas Cha, 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 cha Ahí vamos a donar esa canción Para que diga tu voz Ahí vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Ahí vamos a decir Que esperamos todos Y que se va cumpliendo mucho más Que la gente tiene que cuidar Que de mi parte Nada es la vida Que faltará a todos Tu familia Cha, 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 cha Y que los cumpla feliz Muy feliz Que seamos todos En esta reunión Todos Tu familia Te llegaron aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplan muchos más El aplauso muy bonito Pasó con el aplauso Muy fuerte que se haga para ellos Bueno, y ahorita Vamos a los suapitos ¿Dónde están los suapitos? Y ahorita vamos a los suapitos Ahí al ladito Que la abrazo muy fuerte Aunque Nicole Siempre va a aseser Y seguirá siendo La niña bonita Yo creo que a todos Los hombres Les deben pasar Lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una linda hermosa flor Y después la grita Que hasta cambian de opinión Dice la santos ¿Cómo dice? Bien fuerte Es mi niña Bonita Eso Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Hecha de largo Quisiera querer Quisiera querer Mi niña bonita Ay, mi niña Mi niña Todo bien, mire, como dice Bonita Bonita Bueno y el aplauso De bonito Me puede que sea para ella Sí Podemos Te invitamos para que pases hasta el momento Este cierre de la noche Hoy hace algunos años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas Marricanos y cosas Como muestras de amor Son para Ella ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el amanecer Ha cumplido quince años Va subiendo el pendaño Que la hará florecer Y es un ángel que ha llegado Desde el cielo azul Con la venia de lo aterro Para ser la luz Que ilumine mis senderos Para ver mejor Su amor Y es un ángel que ha llegado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Y es un sueño Que se ha vuelto realidad Y es flor Con perfume a paz No me huele solamente amor Ay, 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 ay Y es flor Y fuerte el aplauso Te invitamos para que estamos Al siguiente nuevamente Vamos con este bonito homenaje Como se le merece la princesa Y eso es el bonito princesito No sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Y sabes una cosa No encuentro las palabras Mi perra se brima brosa Y si es como una rosa Te lo puedo decir Y sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que me puede ayudar Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Te doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Bueno, seguimos con muchas canciones Para ti Y pensar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido ya estos años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en ese hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no me nací Como si jamás Te me mancharás Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Que fuerte el aplauso Mientras buscaba Mientras buscaba Y tu nombre que te di En el espejo Fue la luna llena y de perfil Contigo dentro Nunca estuve tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frátiles Pateando en la oscuridad Pateando en la oscuridad En mi vientre En mi vientre En mi vientre Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando sigas El color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerto de miedo Le rogaba al cielo Que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y en el espejo Te miraba Mientras Ya Fuerte el aplauso Para el muro Que se escuche Bueno invitamos al papito ¿Dónde está el papá? Por favor que me haga el favor Y me saque la bella Saque la bella A ver Hoy es un lindo día Peña especial Para ti Cumples 15 años Mi niña Que las cumplas Muy feliz Solo te pido Mi niña Que no olvides Tu niñez Y tampoco A estos papitos Los que te han visto Crecerme Comparados con la salmita Ya hace 15 años Mi niña Nos alegras De nacer Hoy nos alegras A todos Empiezas a ser mujer Te casas Tras tantas cosas Tus huevos y tu niñez Pero esperabas Ansiosa Tú le querías crecer Todos, todas, 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 todas Cha, 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 cha Ay, mira tu lindas Ocho, mira tu lindas Ocho, mira tu lindas Ocho, no me digo Ay, no, no ¿Cómo? Ay Y Nicole Saber que no me quedas El saber que me detes Ojo Berigo 2 Ay Ay Nicole, ay Nicole, ay Nicole Es el hombre que yo llevo 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 Es el hombre que yo llevo